La invitación a todo el público, a las personas de 60 años en lo adelante y cualquier adulto que sufra algún tipo de discapacidad para este festival es para ustedes. Hemos preparado muchas cosas importantes para que la gente se venga y practique, en este caso la tercera edad. La intención es generar bienestar para este rango de edades, activarse físicamente, sabemos que muchos ya están activados, pero tener esa convivencia con las demás personas que también practican deporte y que están en ese segmento de edad.